Que ha perdido Granma ha sido el día que él ha trabajado, aunque él no lo haya perdido. No lo han acompañado ofensivamente. En dos y dos. Le tira batazo por el jardín izquierdo. Hacia adelante viene Raico. Va a llegar, se tiró y capturó la pelota. Buen fildeo de Raico allá en el jardín izquierdo. Logró llegar a tiempo. Son hombres muy rápidos. Se levó poco esa pelota. Iba complicada. Y hasta allí fue Roel a ayudarlo a recuperarse. Ya Roel sabe cómo es. Seguramente se ha caído, se ha tirado muchas veces. Se ha quedado sin aire así. Me dio bien otra vez Aníbal. Veo los dos equipos jugando una pelota contenta, luchando su pelota. La discusión del título. Sí, sí, sí. Viene Yadid Mujica.